Se fueron hasta un lugar desolado del cerro conocido como Cabeza del Fraile para Libar. Con dos botellas de gaseosa Fanta de tres litros y dos botellas con ron, fueron hallados estos nueve menores que se disponían a tomar licor en esta zona boscosa. Se trataba de tres mujeres y seis varones, todos menores de edad, que intentaron escapar al ser sorprendidos por agentes del serenazgo de Huancayo. Los vecinos que vivían en la urbanización La Floresta, en la junta vecinal de Chorrillos, alertaron a los serenos. Al momento del patrullaje por el sector Corona del Fraile, se visualizó a nueve menores de edad, en lo cual seis varones y tres mujeres, lo cual los muchachos estaban nerviosos y se procedió a revisar las mochilas de cada uno, encontrando dos botellas de ron y dos botellas de gaseosa Fanta, en lo cual se procedió a trasladar a la Comisaría de Familia. Los menores de entre 15 y 17 años fueron trasladados a la Comisaría de Familia, dejándolos a cargo de la suboficial de la Policía Quispe, Sección Menores.